Estamos de regreso aquí en Arritmo de la Noche, en este momento llega el momento esperado por todos ustedes. Estamos hablando de farándula con el señor Manuel Octavio Mañen. Dígame, Toro. ¿Cómo se siente, señor? Muy bien, Toro, tú tienes que estar atento. Lo veo muy bien. Tú tienes que estar atento cuando el coordinador le va a dar que usted no pueda estar hablando. ¿Por qué yo estoy atento? ¿Por qué cuando vamos a perder la televisión, Toro? O sea, usted me está enseñando a mí. Claro, no tengo que enseñar. Señor, pues te digo... Eh, Darío. Jorjito estaba ya contando uno, dos, y el Toro hablando solo con Darío. Es una falta de respeto suya. Acuérdese que usted empezó a hacer esta sección ahora. Había otro ahí como usted y se fue, tranquilo. No, 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 pero venga acá. Mira, tú sabes que... Vamos de una vez más. Dale, dale, dale. Tú sabes que ahora mismo las figuras de Hollywood, dígase los actores de películas y artistas... Están cayendo como mosca. Están saliendo cosas ahora de esos artistas que no se habló en los años cuando ellos comenzaron. O sea, de 16 años después, dice una señora que este actor que usted está viendo ahí en pantalla, Jimmy Foxx... Ay, ay, ay. ...ese hombre le abofeteó la cara... ¿Con qué? ...por 16 años con su pene. Sí. No, hace 16 años. Hace 16 años. No, porque no va a durar 16 años. O sea, hace 16 años que él la abofeteaba la cara con su pene. ¿Dónde estaba ella cuando él... ¿Dónde estaba ella? No, yo me imagino que estaba en la iglesia. Para darle a alguien con el pene en la cara hay que tener una posición. Sí, sí. O sea, ¿cómo qué posición más o menos usted... No, no, a mí no me va a dar... No, si no, tampoco por lo de acá. O sea, o sea... Ahora, mire, respétenme a mí. No, 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 sin faltarle el respeto. ¡Vamos! ¿Quién quiere dar cuenta de respeto o qué? Pero hay que tener una posición. ¿Usted sí? Este mío es hipócrita. ¡Me falta el respeto! ¡Me falta el respeto! ¡Me falta el respeto! ¡Me falta el respeto! ¡Ahora soy yo a ti! ¡No me falta el respeto! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Oh, pero usted está tirándole besos desde que empezó la parándula! Este segmento, este señor le tira besos a Luis Miguel. ¿Qué pasó? A Anthony Santos. ¿Qué pasó? Digo, usted no ve a esa gente tan fea. Pero mira también a Estalón. Señor Estalón. Después de treinta y pico de años también viene y sale una muchacha de que él la violó. Sí. Y así van saliendo muchos porque fue que se destapoya el no más de las mujeres en Hollywood. Pero vamos a usted saber a quién usted le va a creer. ¿Dónde está la prueba de eso? Después de tantos años, ese es el problema de dejar pasar el tiempo. Y entonces le hacen caso a la mujer. Entonces hay que hacerle caso a ella, hay que creerle a ella. Mira, tú sabes qué pasa. ¿Y el hombre qué hace? No hay defensa. Es lo que ella diga. Lo que ella diga. No, porque la palabra de la mujer, o sea, el respeto que hay que darle a una mujer, es demasiado fuerte. Sí, pero mi hermano Toro, después de tantos años. 16 años. Que él dice, acuérdate, él dijo, sí, yo tuve relación con ella. Ella ni, seguro él ni sabe que es esa señora. Él ni sabe que es esa señora. Bueno, pero tú sabes que esos artistas siempre están buscando un sonido, una forma de cómo sonar. Ahora tenemos... Y un dinerito. Un dinerito. Si tenemos otra noticia muy importante. Usted sabe que los artistas para sonar, pues, cuando graban un disco y ponen siempre la foto del CD o del disco, para llamar la atención. Ajá. No sé si ya se usa. No, pues en la red ya todo el mundo lo conoce. Pero como quieras, debe de tomarse, hacerse una sección de fotos para ponerla, para colocar, exacto, para colocarlo en el disco. No, siempre hay una sección artística. Mira de quién yo estoy hablando ahora. Ponga la foto ahí, príncipe. Él me ponió a mí. Ahí está. Ahí está. Esa foto que ustedes están mirando ahí ahora mismo en pantalla. Beyoncé, desnudita y acompañada de su esposo. Sí, sí. De su esposo. Para vender... Para vender el disco. Ahí está Beyoncé. Miren esa foto. Todo se vale. Todo se vale. Desnudito los dos. Así, sí. Y la foto. Ah, ese hombre es feo, sí. Esa mujer come vidrio. Pero como el dinero que tiene lo hace es precioso. Sí. Hermoso lo hace. Yo he empezado a dudar. Ahora, ¿fue usted por nosotros? No, fue usted. No, no. Cuidado por eso. Cuidado por eso. Con usted. ¿Qué yo no tengo? ¿Qué me hace feo? Dinero. Pues yo tengo que ver. ¿Cuándo te trae? Bueno. Yo tengo que mostrarle a usted el dinero que yo tengo. No, a mí no. No se sabe. Otra noticia, otra noticia, otra noticia. Vamos, vamos, hábleme del espectáculo. Mira, la niña porno que se desvirtió porque ganó México. Ah, sí. La mexicana. Mira, la ira, mira, desnudista está. Sí. Bella. En pelota. En pelota. Hermosa. Ojalá gane dominicana y haya una dominicana que se digne, ¿verdad? En hacer lo mismo. Que eso, eso no es nada. Ahora, yo lo que no quiero que se desnuden son esos artistas que hay aquí. Sí. ¿Por qué está feo? ¿Tú sabes cómo se llama esa clitón? ¿Cómo se llama? Ella se llama Elena Danae. Elena Danae, mexicana. ¿Y la puso dónde es Elena? Exacto. Sí, la puso dónde es. Como ustedes pueden ver ahí las fotos que estamos pasando. Preciosa, preciosa. Sí, hermosa esa mujer. Muy preciosa. Quisiera yo tener ese cuerpo para andar desnudo todo el día con tanta calor. Por favor, doctor. ¿Usted está igual? ¿Usted se parece? El cuerpo suyo igual está el de Omega. ¿Qué cuerpo? El igualito. Ligado con eso. Usted de Omega no se llevan casi nada. Ah, no, pero Omega tiene un cuerpo heavy. No, no, pero está bien. Bueno, ¿usted quién está ahí? Mire, para terminar este segmento ya que estamos sobre tiempo, vamos a hablar de los feos, los artistas feos del espectáculo. Bueno, Omega es uno. Omega es feo. Rey John. ¿Cómo se llama Rey John? No. Uno me encanta lo ya de que se hace un pollo aquí. Rey John. Sí. Un pollo que se hace aquí. ¿Qué canta él? Yo no sé. Yo no sé bachata en él. ¿Bachata? Sí. ¿Y qué de mi amigo Chicho Severino? Ese pica. Chicho, mira esa foto de Chicho Severino. Ese pica. Ahora, lo bueno es que Chicho sabe conmigo. Para terminar su ropa, mira, con su estilo. Pero Chicho tiene esa foto, ¿oíste? Sí, pero tiene su suelo. Hay uno que es huemosísimo y no pega una. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Un mechatero que lo... Seguirá presentando ahí, ya del pala. ¿Cómo que se llama? El galán. J. Martin. J. Martin. Ese es huemoso. Cuidado con eso. Es mi amigo. Pero eso no pega nada. Ese paga para que lo presenten. O sea, los artistas tienen que pagar para que lo presenten. No, él, él paga para que lo presenten. Él. Yo estoy lo último. Yo lo voy a dejar. No, no, no. Cuidado con eso. J. Martin es mi amigo. Ahora es porque lo acabo conmigo. No, no. Yo lo acabé. Tú tienes algo que lo acabé. Yo lo acabé. Ahora mismo lo acabé. Cuidado con eso. J. Martin, que escuché que se estamos retirando de la música ya. Sí, debería, debería. Porque está cantando... Deje su veneno, hermano. Deje su veneno. Y cuándo le estaba. Porque es lo que está ahí pagando para que lo pongan. Él no ha estado nunca. No, eso es la verdad. Yo no entiendo. Y lo peor es la gente aprovechándose de ese señor, de ese muchacho. Los tiburones, los leones, los gavilanes. Lo ven como un cajero automático que lo ven a él. Sí. Por eso que no pega nada. Ahora, tú sabes lo que está... Tú sabes lo que está fuerte aquí ahora mismo. ¿Qué? Tú sabes lo que está fuerte aquí ahora mismo. ¿Qué está fuerte? Está fuerte lo que están haciendo, lo que están robando tarjetas y clonando tarjetas en Dykeman. Eso está fuerte. Nos vemos en otra ocasión. ¿Usted está clonando tarjetas? No, no, no. A mí, no. ¿Y la que está segura? No, yo no. No, no, no. No, no, no. Va, 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 va.